Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yurani Ruiz y en el día de hoy les traigo este maquillaje elegante, súper sencillo de hacer, así que espero les guste. Y si les gustaría ver más videitos como este, no se les olvide suscribirse en la parte de abajo. Bueno y para empezar este tutorial de hoy, ya me hice las cejas y voy a empezar a aplicar esta crema de la compañía Stilaura. Esta es la Revatalizing Supreme y me la estoy aplicando en todo alrededor de la cara, ya que ustedes saben que me encanta preparar la piel antes de ponerme la base. Bueno y pasando a los ojos, voy a empezar a aplicar este corrector de la compañía de MAC. Ya ustedes saben que siempre lo uso en mis tutoriales, ya que es uno de mis favoritos. Y lo estoy poniendo en todo alrededor del párpado y lo estoy sellando con mis dedos, nada más para que se vea un poquito más suave. Bueno y después con un poco de polvo translúcido de la compañía NYS, vamos a empezar a sellar ese corrector, nada más para que la sombra se pueda difuminar un poquito más rápido. Y pasando a esta paleta de la compañía BH Cosmetics, estoy muy feliz de usar esta paleta hoy. Vamos a empezar con el color más clarito que es el color Candy y lo voy a empezar a aplicar en la cuenca de mi ojo y lo voy a difuminar muy muy bien. Y si ustedes pueden ver, estoy aplicando muy poquito. Después con el color Escape, me encargué de ponerlo solo en las esquinas de la parte de adentro del ojo y de la parte de afuera del ojo, porque la parte del medio me voy a encargar de poner otro color. Si ustedes pueden ver, estoy empezando a difuminar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro y me estoy encargando de hacer esa pigmentación de las esquinas un poquito más fuerte sin tocar la parte del centro. Bueno, y usando el color Hipster, me voy a asegurar de que esas esquinas se vean un poquito más oscuras. Entonces estoy aplicando otro poquito en la parte de arriba, ya que quiero que este maquillaje se vea un poquito natural, pero los ojos se vean un poquito intensos al mismo tiempo. Bueno, y usando el color Tricie, voy a empezar a aplicarlo en la parte de arriba de abajo de mis cejas, nada más para difuminar ese color un poquito más y darle un poquito de iluminación a mis cejas en la parte de abajo. Pasando al primer de la compañía Urban Decay, este es el color original y lo voy a empezar a aplicar en el medio, donde dejamos ese vacío de sombra, nada más para que la sombra que vaya a aplicar en la parte de arriba se vea un poquito más pigmentada y se vea mucho más fuerte el color. Bueno, y usando el color Flash, voy a usar mis dedos nada más para aplicar este color en la parte de arriba y si ustedes pueden ver, lo estoy como presionando hacia la piel y después estoy difuminando un poquito las esquinas con la brocha. Pasando a mis clines y a estos pañitos, voy a empezar a limpiar los residuos de sombra que quedaron en mi cara y voy a pasar a difuminar un poquito más las esquinas. Usando el lápiz de ojos de la compañía Lancome, este lápiz es contra el agua y es el color Café Noé. Vamos a empezar a delinear los ojos, ya que decidí no usar delineador líquido ni negro porque este es un maquillaje elegante y fácil de hacer. La mejor manera de hacer un maquillaje más fácil y rápido es usando un lápiz de ojos. Bueno, y pasando a mi cara, vamos a empezar a aplicar la base. Esta es la base de All Nighter de Urban Decay. Wow, esta base es contra el agua y es súper, súper gruesa. Me encantó como me dejó la piel, o sea, me deja la piel bien bonita, bien mate. Eso es perfecto para una salidita o un maquillaje elegante. Si vas a algún lugar o algo así, es perfecta. Bueno, y en este momento no usé corrector, decidí usar la base de la compañía Laura Marcier como corrector y este se llama Flawless Fusion Ultra Longwear. Este es el color más claro, el 1N1 y me encantó como me quedó, o sea, esta la compré y era muy clara. Eso me encantó como se ve como corrector, me dio una iluminación muy bonita en la cara. Eso totalmente la recomiendo. Usando esta paleta de contorno de la compañía Tarte, vamos a empezar a aplicar el color más claro que es Enhance, en la parte de arriba del corrector, entre comillas, ya que quiero que se me acentuye un poquito más y no se me meta mucho en las líneas de expresión. Bueno, chicas, después de eso vamos a aplicar los polvos, ya que ustedes saben que los polvos son muy importantes en la parte de arriba de esta base, ya que queremos que dure un poquito más y se nos vea un poquito seca y mate y no tan brillosita. Bueno, y con la compañía de Bobbi Brown vamos a empezar a hacer un contorno. A mí me gusta usar este como un pre-contorno, diría yo, ya que me gusta como dibujar una guía de donde me voy a poner el contorno más oscuro en la parte de arriba. Yo estoy usando estos de la compañía de Bobbi Brown, ya que son bien bonitos y bien claritos y como que te iluminan la piel un poquito. Bueno, y con esta cara de pescado vamos a empezar a seguir haciendo este contorno y vamos a usar el otro color de la paleta de Tarte. Este es el color Princess Cut y lo estoy aplicando en la parte de arriba de donde dibujé el contorno con el primer polvo de la compañía Bobbi Brown. Bueno, y si ustedes pueden ver, yo como que estiro la cara un poco, bueno, no un poco, como bastante, pero es porque mi cara es un poco cuadrada y se me hace difícil ver donde quiero que el contorno vaya. Al yo estirarla, puedo ver exactamente en qué parte del medio puedo poner el contorno y quiero que se vea más oscuro. Bueno, y pasando a mi nariz, vamos a empezar a hacerle un contorno a la nariz también y estoy usando una brochita para difuminar y estoy usando el color de la misma paleta de contorno de Tarte. Este es el color Princess Cut y si ustedes pueden ver, estoy como añadiendo poquito a poquito y de ahí estoy añadiendo un poquito más en la parte de arriba. Bueno, y una vez más, para los ojos vamos a empezar a usar el color Hipster y lo vamos a aplicar en la parte de abajo de las pestañas nada más para definir los ojos un poquito más y que se me vean un poquito más dramáticos, pero naturales al mismo tiempo. Entonces, si ustedes pueden ver, estoy usando el color muy, muy clarito y no lo estoy poniendo muy oscuro. Bueno, y con este delineador de la compañía Tarte, este es el color White Gold. Es un delineador de escarcha que está divino, chicas. Bueno, y con este delineador pasé a alinear como una línea en la parte de arriba de los ojos nada más como para definir los ojos un poquito más y hacer algo diferente y poner este maquillaje un poquito más elegante pero diferente a los otros. Entonces, si ustedes pueden ver, estoy repitiendo el mismo paso en el otro lado del ojo y me estoy asegurando que los dos queden del mismo ancho y del mismo tamaño. Bueno, y con la pestañina de la compañía de Lancome Hypnos Drama esta pestañina está hermosísima, chicas. Se la recomiendo totalmente. O sea, esta pestañina es carita, pero no importa. O sea, hace lo que tiene que hacer. Deja las pestañas largas, llenas y las deja bien, bien bonitas. Usando la paleta de Tarte una vez más con el color Crown vamos a empezar a hacer ese contorno un poquito más intenso ya que quería que la cara se me viera un poquito más bronceada y más delgadita. O sea, este color fue lo último para complementar este maquillaje. Bueno, chicas, pasando a la compañía de beca vamos a usar este iluminador que viene con el rubor en el mismo paquetico y este es el color Champagne para el iluminador y es bien bonito. O sea, estos dos colores quedaron preciosos y si ustedes pueden ver, estoy añadiendo un poquito más de iluminador en la nariz, en la parte de arriba de mis pómulos. Bueno, y después para alinear los labios vamos a usar este de la compañía Lancome este es el lápiz de labios Ideal y después para el labial vamos a estar usando un labial líquido de la compañía Anastasia Beverly Hills este es el color Ashton y estuvo súper divino, chicas este labial me duró todo el día o sea, dura todo el día hasta cuando comes es magnífico, así que lo recomiendo porque su pigmentación es bien bonita y la duración es máxima. Bueno chicas, este es el final de este video yo espero que les haya gustado no se les olvide suscribirse darle me gusta dejar sus comentarios en la parte de abajo y seguirme en mi página de Facebook y Instagram ya que estaré haciendo un concurso muy pronto para esas personas que me sigan en las páginas así que besos y gracias por ver este video una vez más.